La revista Forbes ha publicado su ranking de mujeres más poderosas del mundo, una lista en la que las divas de la música se han hecho un hueco. Beyoncé, Taylor Swift y Shakira entran en el top 100 de mujeres influyentes, todo un honor que comparten con féminas de la talla de Angela Merkel, Hillary Clinton u Oprah Winfrey, quienes ocupan los primeros y deseados puestos. A Beyoncé no le vale con ser la celebrity número uno según Forbes, sino que también se ha convertido en la primera artista nombrada entre las mujeres más poderosas, en el puesto número 21. Su gira, Mr. Carter Show, ha revalorizado su nombre como artista y su cuenta, y es que la cantante ingresa más de 500 millones brutos ella solita. ¿Y quién se lo iba a decir a Taylor Swift? La cantante de Country se ha convertido en una superestrella con su último disco, 1989. Está revolucionando el mundo, y lo hace de verdad, lo que le ha hecho entrar en el puesto número 68 de las mujeres más influyentes, con tan sólo 25 años. Y es que su éxito la sitúa por encima de la mismísima Shakira, la colombiana ha caído del puesto 58 al 81. Las tres divas están en su mejor momento, como también lo están las actrices que se han hecho un hueco entre las mujeres más poderosas. En el puesto 54 se encuentra Angelina Jolie, y pisándole los talones, en el número 57, la actriz mejor pagada de la televisión, Sofía Vergara.